Aloha para los que no me conocen yo soy Karo y hoy les traigo una receta que me habían pedido muchísimo y era como preparar empanadas dulces. En el vídeo anterior les coloqué una receta keto que les gustó bastante y bueno ahora les traigo una versión dulce. Aunque estas empanadas no son keto son igual de deliciosas y tienen que prepararlas. Antes de comenzar con el vídeo cabe destacar que cada vídeo o receta que yo suba en este canal tiene su descripción, tiene la lista de ingredientes, el tiempo de horneado y todo lo que necesitas para prepararla. Me han comentado muchísimo que no tiene la cantidad de ingredientes y bueno todo está en la descripción de los vídeos. Lo que debes es seleccionar el vídeo que te gustaría ver una vez que lo abra en la flechita donde está señalando el círculo ahí puedes encontrar la descripción de todos los vídeos y de todas las recetas que yo he publicado en este canal. Ahora sí comenzamos. Vamos a activar la levadura. Para esta receta voy a utilizar levadura instantánea pero también puede ser seca. Este sobre tiene aproximadamente 7 gramos. Cabe destacar que venían tres sobres iguales que da un total de 21 gramos. Por eso se ve en el paquete que son 21 pero el total son 7. Lo colocamos en un tazón pequeño y le vamos a agregar el edulcorante. Yo estoy utilizando monfrut y de verdad no funciona tan bien. De preferencia les recomiendo que utilicen una cucharada de miel. Ahora sí el siguiente paso es agregarle el agua. El agua debe estar tibia, no caliente, no fría, sino tibia. Si lo agrega muy caliente entonces mata la levadura y si está fría igual no funciona. Lo mezclas muy bien y lo vas a dejar reposar unos 7 a 10 minutos. En un tazón vamos a incorporar la harina. Como siempre les he dicho hay que agregar avena pero si agregas toda la cantidad completa no te va a funcionar porque se va a quebrar la masita. Entonces le estoy colocando una taza de avena y dos de harina integral. Como yo las quiero dulces le voy a agregar edulcorante pero si ustedes las quieren hacer para un relleno salado pueden agregarle solo sal y algunas especias. También le agrego una pizca de sal para repotenciar el sabor. Ahora le vamos a incorporar los ingredientes líquidos. Un huevo, aceite y por último le vamos a agregar agua tibia y la levadura activada. Solo queda mezclar muy bien y bueno puedes hacerlo utilizando una cuchara para mezclar o simplemente meterle tus manos. Si tú tienes una batidora que te pueda hacer este trabajo por ti es mucho más fácil y la masita estará lista en unos 5 minutos. Pero como yo quiero que ustedes lo hagan de esta manera ya que mucha gente no tiene la batidora pues este es el paso a seguir. Vas amasando poco a poco hasta que se vaya retirando toda la harina del tazón y de tus manos. Si te queda muy suave le puedes incorporar un poquito de harina. En la descripción de este video te dejo exactamente toda la cantidad de harina que he agregado en esta receta. Y tan simple como seguir amasando hasta que te quede una masita suave y compacta. La retiras del tazón y este punto es importante. Entre más amases más suave te va a quedar la masita. Así que es importante que le des un amasado de unos 10 minutos. En caso que las cantidades que yo te haya dejado en la descripción de este video no te queda la masita como esta le puedes agregar un poquito más de harina. Ya he amasado la harina por 10 minutos. Ahora es tiempo de que la deje reposar por aproximadamente una hora. Aunque para hacer esta receta solo la deje reposar 40 minutos. Pero te recomiendo que la dejes entre una hora hora y media. Ya la masa ha reposado y ahora solo la voy a dividir en dos. Como pueden ver la masita quedó bastante suave y esa era la idea. Ahora el siguiente paso será estirarla con un rodillo. Si ves que se te pega en la mesa de trabajo puedes espolvorearle un poquito más de harina. Estiramos la masa que no nos quede ni muy gruesa ni tampoco que quede muy fina porque se nos puede romper. Ahora utilizando un cortador el que ustedes tengan y del tamaño de la empanada que quieran hacer. Yo las voy a hacer pequeñitas y bueno el cortador no es muy grande. Pero ustedes pueden utilizar el que tengan. Puede ser una taza y le van haciendo el corte o algo parecido al que yo estoy usando. El relleno lo dejo a su elección. Yo voy a colocar mermelada de guayaba que bueno me encanta y yo tengo el video publicado hace una semana aproximadamente. Así que acá abajo les dejo el link para que si quieren hacer una mermeladita de guayaba puedan prepararlo. Y solo es colocar la mermelada, te humedeces un poco los dedos, mojas los bordes y así al momento de doblar se pega mucho más fácil. Es importante que no le agregues mucha mermelada para que no se le salga. Y ahora sí con un tenedor le das una formita más bonita y eso es prácticamente todo. Una vez más volvemos a hacer otra empanadita y como pueden ver no le agregue tanta mermelada como la otra. Olvidé mojarme los dedos pero después lo hice y lo coloqué encima y ahora sí prácticamente cuando ya estuve segura que estaba todo sellado le hice las rayitas con el tenedor. Ya que las hagas todas las ubicas en una bandeja forrada con papel vegetal para que así al momento de hornear no se peguen. Y ya esto es opcional si te gustaría que te queden un poquito más doraditas las puedes pincelar con una yema de huevo o también puedes colocarle aceite. Con la mitad de la masa me salieron todas estas empanadas pero si te gustaría hacerlas todas bueno te sale el doble de esta cantidad. Y ahora sí lo llevamos al horno. El tiempo de horneado se los dejo en la descripción de este video. Si quieres guardar la otra mitad de la masita solo cortala en dos o cuatro partes. Te recomiendo que la envuelvas en papel film y así las tienes listas para llevarlas al congelador. Yo solo envolví dos pedazos y con los otros dos pedazos hice una pizza. Aunque la masita estaba ligeramente dulce no se le notó tanto ya que le agregué todos los ingredientes salados como el queso, la salsa y el topping. Y la verdad quedó deliciosa. Así que solo la llevas al congelador así tal cual y te dura muchísimos días. Ya cuando vayas a hacer alguna otra receta solo la descongelas y prácticamente queda igualita como la que estás viendo ahora. Y este es el resultado final miren que bellas han quedado y bueno lo único que les puedo decir es que son demasiado ricas son suavecitas y las pueden conservar en un recipiente con tapa y las pueden dejar de hecho fuera del refrigerador unos días y no se dañan. Acá estaba haciendo mucho calor así que las metí en la nevera al momento de comerlas seguían igual de suavecitas. Cuando prepares esta receta me encantaría que me envíes tu fotito a través de mi instagram. Por acá te dejo el nombre de usuario y si no me sigues por allá te invito a que lo hagas. Estoy activa todos los días. Si eres nuevo por acá o aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas. active las notificaciones, compartas este vídeo con quien más lo necesite y nos vemos pronto con otra receta fácil, rápida y deliciosa. Chao